Tribuna, el senador Ricardo Moreno Bastida del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Adelante. Ha llegado el punto del debate en donde siguen sin aparecer argumentos en contra de la figura de la revocación del mandato. Aquí solamente hemos escuchado una retaíla de miedos, de cuestiones imaginarias de lo que puede pasar, de las intenciones que puede tener el régimen Morena o el presidente de la República. Se traen a colación asuntos que en este momento nada tienen que ver con la revocación del mandato, para tratar de justificar una posición política. Y me parece bastante deshonesto que no se digan las cosas como son. Ustedes están votando en contra de la revocación del mandato porque así les conviene, porque en este momento a ustedes les conviene votar en contra de la revocación del mandato. Y me parece bastante deshonesto, porque ya lo dije yo en alguna otra ocasión, ustedes desgraciadamente al electorado le ofrecen una cosa y aquí vienen a votar exactamente lo contrario. Ustedes en la plataforma que presentaron para la elección pasada promovieron la revocación del mandato y hoy la figura está aquí en la mesa y la están rechazando, están incumpliéndole a su propio electorado. Y no es una cuestión de actuar con soberbia, Morena está actuando consecuentemente con lo que ofreció al electorado. De cara a la nación dijimos desde la campaña que íbamos a promover las figuras de participación ciudadana de avanzada, la revocación del mandato y la consulta popular, por eso vamos a votar a favor de ello. Y no tenemos que esconderle ningún otro argumento más que en el que creemos que la gente debe tener el poder absoluto, el ejercicio de la soberanía para determinar su futuro, para que se le consulte las acciones y obras de gobierno, pero también la permanencia de los gobernantes en el cargo, porque ese es un derecho con natural a la soberanía popular. Y ese derecho, que hasta ahora se nos ha sido negado, es lo que vamos a darle a la ciudadanía. Nadie, ningún ciudadano, ninguna nación debe estar destinada a que un mal gobierno lo siga gobernando. Tiene el derecho soberano de determinar la continuidad o no de un gobierno. O dicho de otra forma, en términos jurídicos, estamos abriendo una nueva página en la historia del derecho constitucional. Esta figura de la revocación del mandato es un medio de control constitucional popular, un nuevo medio de control constitucional en este país, que puede echarse a andar a través de los ciudadanos por medio del poder legislativo, por medio del Congreso de la Unión, para que el Congreso de la Unión, en caso de ser procedente la revocación, pueda nombrar quien lo sustituya al Ejecutivo de la Unión. Esta situación es del todo novedosa y nada tiene que ver, como lo han dicho, temerariamente y parcialmente con el ánimo de mentir, de que eso sucede solamente en Bolivia o en Venezuela. No, déjenme enmendarles la plana. Sucede parcialmente en Argentina, con los gobiernos locales, sucede en 19 estados de la Unión Americana, sucede en Suiza, sucede en Colombia, todas ellas democracias consolidadas. Es una falacia, una mentira que solamente en Venezuela o en Bolivia sucede este tipo de cosas. Uy, qué miedo, no nos vaya a pasar lo mismo. Yo diría, tendrán que ser un poco más valientes, tendrán que arriesgarse a enfrentar sus propios demonios y uno de ellos es su costumbre a mentirle al electorado, deben enfrentarse a sus propios demonios, a sus propios intereses. Quiero finalmente, presidenta, señalar que llama mucho la atención. En la política parlamentaria es muy común disentir. Hoy, desgraciadamente, el Partido de Acción Nacional me desmoraliza, porque hoy no han argumentado, hoy están regateando a los mexicanos la posibilidad de escribir su propia historia. Le están negando a las y los mexicanos la posibilidad de retomar la soberanía que constitucionalmente tenemos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Moreno. Gracias. 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 Gracias.